Hola amigos, aquí estamos una vez más para hablar hoy sobre la técnica en la flauta. Bueno, lo más importante es la regularidad que debemos tener en el estudio diario del instrumento. Recuerden que el tiempo perdido ya no lo podremos recuperar al día siguiente. Recuerden que la técnica es la base para tener una buena agilidad, un buen desembolamiento en el instrumento propio que cada cual ejerza. Lo que debemos hacer es practicar durante más tiempo en las llaves y posiciones que encuentres más complicadas. Trabajar con mayor dureza en los dedos más débiles. Siempre tenemos algunos dedos que son más perezosos que otros. Bueno, en esos dedos tenemos que enfocarnos y buscar ejercicios. Nosotros mismos crear nuestros propios ejercicios que nos convengan a nosotros para poder desarrollar esos dedos y que se vayan fortaleciendo poco a poco con el estudio diario. Cuando aparezca una dificultad, repite el compás o la parte en cuestión las veces que sean necesarias hasta que salgan. En todos los ejercicios siempre debemos mantener una buena postura. No te sientes. No es recomendable estudiar sentado porque afecta la columna de aire, porque nos vamos acomodando y vamos adquiriendo posiciones que no son las más adecuadas para la interpretación. Debemos tocar con un buen sonido y tocar con precisión. Los músculos de los dedos necesitan un ejercicio constante. Es como los deportistas. Necesitan estarse ejercitando diariamente para no perder lo poco o mucho que se haya ganado. También debemos ejercitar los dedos para lograr la independencia de unos dedos con otros y lograr una velocidad. Sabemos que la flauta es uno de los instrumentos más ágiles que hay, por tanto los dedos desempeñan un papel fundamental en esta agilidad. Con esta finalidad vamos a practicar las escalas. Las escalas son, yo puedo decir que son la base para poder desarrollar una buena ejercitación. ¿Cómo vamos a hacer estas escalas? Vamos a tocar desde la tónica. ¿Cuál es la tónica? La tónica es la nota con la que vamos a empezar la escala. Vamos a decir que es el nombre de la escala. Por ejemplo, si decimos escala de Sol, ¿la tónica de Sol cuál va a ser? Sol. Si decimos escala de Fa, ¿la tónica de Fa cuál es? La tónica de la escala de Fa, ¿cuál va a ser? Fa. Así sucesivamente. Debemos empezar a partir de la tónica hasta la nota más aguda que sepamos en nuestro instrumento. Y después llegamos hasta la nota más grave que nos permita el instrumento para acabar otra vez en esa nota que empezamos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Un ejemplo. Vamos a ir con la escala de Fa mayor. Como pueden ver, llegamos hasta el Do sobreagudo, bajamos al Do grave y terminamos en Fa. Vamos a ver un ejemplo con Sol. Y así sucesivamente. Lo mismo lo podemos hacer con los arpegios, los quintos siete, séptimos siete, las escalas menores. ¿Ok? Podemos también buscar nuestros pocos ejercicios. Otro ejercicio que podemos hacer son quintas. Ejemplos. Así sucesivamente. Podemos ir cromáticas, podemos ir naturales, como más nos acomodemos o nos guste. Bien. Hay diferentes libros que también nos pueden ayudar a que esta técnica no se torne tan aburrida y la variemos de vez en cuando. Por ejemplo, estos libros son Tafanel y Paul Goubert, Marcel Moïse, ejercicios de Garibaldi. Recordemos que la técnica es la base para la buena ejecución de nuestro instrumento. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero les haya interesado y les haya aportado un poco en su estudio diario. Gracias. Gracias.